Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel. A mi alma el más bello de humillar, el niño de los pares, que encuentro todo en él. La virtud que trae el reto bienestar, de todos mis cestares. Es siempre mis costes, me mandas lo que en mi carácter. Es siempre mis costes, me mandas lo que en mi carácter. Música 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 Música